hola chicas como están espero que estén bien bienvenidas a mi canal para las que no me conocen mi nombre es Neisha desde la semana pasada desde el último vídeo que puse hasta el día de hoy se han suscrito 20 chicas a mi canal estoy muy agradecida de verdad se los agradezco de todo corazón hice este look para ustedes para todas esas chicas nuevas que se están suscribiendo a mi canal lo hice totalmente para ustedes bueno mis amores espero que les guste y si les gusta lo que ven sigan viéndome bye bueno chicas como pueden ver yo tengo mi cara preparada esto de los blancos de abajo de los ojos es para que esté la sombra y el brillo no se me quede pegada debajo de los ojos ahora mismo me estoy poniendo el primer de la sombra y voy a estar usando la paleta de morphe la 35 o vamos a estar utilizando este color crema para sellar la base de sombra me voy a hacer solamente un ojo primero vamos a utilizar ese color de transición que quede bien difuminado y ahora vamos a estar utilizando ese color para darle profundidad y ya ustedes saben dando profundidad y difuminando dando profundidad y difuminando dando profundidad y difuminando dando profundidad y a difuminar todo que todo quede bien difuminado ahora vamos a aplicar el brillo vamos yo estoy utilizando esta pega la duo y ese es el brillo que voy a estar utilizando me voy a aplicar pega en el palpado móvil y con el dedo me la voy a regar luego voy a echar el brillo en la tapita y con el dedo te la vas a ir aplicando hasta que todo quede bien cubridito bien cubridito ahora me estoy quitando el exceso de brillo de las pestañas ahora me voy a estar ya como pueden ver ya me hice la línea y ahora me estoy aplicando mascara en las pestañas para hacerme la aplicación de pestañas vamos a sacudir todo ese polvo y al sacudir todo ese polvo este estamos sacudiendo el brillo de la pestaña el exceso de brillo y el exceso de sombra ahora voy a hacer la aplicación de pestañas ya ahí me puse la pestaña vamos a utilizar otra vez la paleta de morphe la 35 o y ahora vamos a hacer un delineado con sombra marrón en la parte de abajo del ojo y difuminarla para que quede bien difuminada a difuminarla ahora me voy a delinear el ojo con ese eyeliner negro y echarme mascara en las pestañas de abajo ahora me voy a estar haciendo un poco de contorno con ese bronzer utilice bronzer porque el tipo de maquillaje es como bien glamoroso como bien brilloso preferí bronzer que a paleta de contorno regular eso me da un poco de brillo y a la misma vez me hace contorno voy a estar utilizando ese iluminador de MAC es el soft and gentle es mi favorito me encanta y vamos a estar dándole iluminación debajo del ojo y en el pómulo en la nariz y en el labio me estajero un poquito me estoy limpiando jajaja bueno ya vengo me voy a hacer el otro ojo aquí como pueden ver ya tengo el otro ojo hecho ahí me estoy haciendo un poco de contorno aplicándome el iluminador y ahora vamos con el labial estoy utilizando ese delineador de labios es un color nude lo voy a estar mezclando con ese lip gloss creo que es un color perfecto al combinarlos bueno chicas este es el look terminado yo espero que les haya gustado ya saben lo que tienen que hacer denme un like si tienen dudas, preguntas me pueden preguntar en confianza me pueden escribir por facebook, por instagram o pueden dejar sus comentarios aquí abajo yo les estaré contestando todas sus preguntas a todas bueno chicas una vez más gracias por suscribirse a mi canal así que esto es todo por hoy mis amores las quiero bye